¡Apuntando! ¡Ahora! ¡Disparando! ¡Descota! ¡Más velocidad! ¡Descota! ¡Descota! ¡Necesito más velocidad! ¡Acelerar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, que ya estás muerto! ¡Ahora! ¡Alevar la cadencia! ¡Esa es! ¡Que llueva fuego! ¡Hundamos a los demonios en el mar! ¡Vamos, holgazones! ¡Formad con el resto! ¡Hoy navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? ¡A una ciudad llamada Antium! ¡Muchos mercaderes van y vienen de allí! ¡Debería ser seguro! ¡Estarás a mediodía a caballo de Roma! ¡Debería ser seguro! ¡Debería ser seguro! El senado no me ama tanto ¿Ese atajo de gallinas? Yo seré tu lobo Id, esperad a que dé la señal Vale ¿Con qué ahora César es el rey de la orden? César es el padre del entendimiento Ambos vais a morir Estás entrometiendo en asuntos de la orden Y la orden está por encima de Roba Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos Gracias a ti, sé por qué hay asesinatos Dirijo ejércitos Controlo la grandeza Borraré a tu orden de los anales Arrodíllate ante César Arrodíllate ante Roma Se siente bien uno del lado vencedor Escribimos la historia César te acompañará hacia el olvido Tu hijo se veó encima cuando vio el cuchillo Voy a echar tu corazón a los muestres No tienes honor Me robaste todo lo que tenía Soy un gaviniano Pensaba que te habrías escabullido Te viste desaparecer cuando pudiste No tienes a Flavio para protegerte, Septimius No habrá pacto que valga Te vas a caer hijo de puta Te tengo literalmente Encerrado Muerto Vale Te maldigo, lupa Su corazón Por tu vida Solo deseabas vengarte El Medyai Tú empaparéis Las sábanas hoy El cetro Con la orden La servía igual que a Egipto Y seré recompensado tras la muerte Vino y mujeres Por siempre con mis hermanos Tu única recompensa será el olvido De tu nombre De tu orden Y de los cadáveres De tus gavinianos Que Aper devore tu alma César tiene que estar en la curia Con el resto del Senado Vale Este sitio está lleno de soldados ¡Para dar cuenta de que tengo para dormir! ¡Para dar cuenta de que tengo para dormir! 4 4 El abuelo El abuelo Dice Social 4 Pega No 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 En ¿Cuántos tengo? 8 Suficiente, ¿eh? No, 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 no. Solo os pido esto, que os unáis a mí para construir una nueva Roma, para que seas tus... Bueno, César. Tú también, hijo mío. Tu hijo también, sí. ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! ¿Te conozco? A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los despotas. Al final, resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. Y yo... ¡Fui un dios! Ahora hay un nuevo credo. ¡Roma es eterna! Jamás cederán de ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma. Requisca a ti empaque, César. ¿Sabes qué has hecho? César habría sido rey de Roma. Oíd el clamor de la calle. Sois la furcia del tirano. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. Cinco años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos. Por Egipto. ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Pues reinad para el pueblo. O nada os librará de mi hoja en vuestro cuello. Sois la última faraona. César habría sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en Roma. Pero nadie sabe que existimos. Como Amon, somos los ocultos. Creo en ti. La ironía de la libertad. Hemos roto nuestros lazos. Pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos. Y mueren. De la oscuridad venimos. Y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos eternos. Pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. ¡No! ¡Ida a casa! ¡Sois libres! No quiero volver a casa solo. Me da miedo. ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo... ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta, llamada Amunet. ¡Que tus victorias se multipliquen! Y con esto... Ahora sí. Estamos por terminado esto. ¡Salta! ¡Suscríbete al canal!